En el videíto habíamos visto cómo va a lograr ingresar y empezar a reproducirse, ¿verdad? Entonces me va a llegar a formar micro abscesos en la pared del intestino grueso. Si se han dado cuenta, la ecoli va a ir hacia el intestino delgado, mientras que la shigela está yendo hacia el intestino grueso. ¿Listo? Me va a producir una necrosis de la membrana mucosa, además de una ulceración superficial, hemorragia y formación de pseudomembranas en la zona de las ulceraciones. También vamos a tener acúmulo de fibrina, leucocitos y residuos celulares, o sea, los residuos o desechos de las células que han sido destruidas. Además, vamos a tener zonas de necrosis, granulación entre las úlceras y tejidos cicatrizados. Entonces, una vez que los vaya invadiendo, las va a empezar a destruir por completo. Por eso el colon se va a ver como ulcerado por las células que se están llegando a destruir, ¿ok? Y produce sus toxinas, como son la endotoxina, que ya saben que por ser gram negativa, tiene sus endotoxinas dentro de sus lipopolisacáridos. Y además va a tener su exotoxina. Esta exotoxina termolábil que afecta tanto al intestino delgado como al sistema nervioso central. Esta toxina es también llamada la toxina shiga. Entonces va a ser una exotoxina que va a llegar a tener efecto a nivel del sistema gastrointestinal y también a nivel del sistema nervioso central. La exotoxina va a inhibir la absorción de glúcidos y aminoácidos, por lo tanto, va a producir una destrucción importante de nuestras células. También puede actuar como si fuera una neurotoxina y puede llegar a ser letal. ¿Cuándo va a llegar al sistema nervioso central? ¿Listo? Bueno, a veces pueden llegar a producir una diarrea. En un inicio va a ser una diarrea abundante, pero sin rastros de sangre. Pero mientras más días pasen, después de las primeras 48 horas, ya vamos a tener que la diarrea va a tener manchas de sangre como esto. Ya voy a tener una diarrea con manchas de sangre. Y finalmente va a ir evolucionando y vamos a tener que la disentería tardía va a tener sangre, pus y también algunas zonas de necrosis por las células que han empezado a destruirse. Tiene un periodo de incubación leve, breve, perdón, que puede ser de uno a dos días. Vamos a, y tiene un inicio súbito con dolor abdominal, fiebre y diarrea líquida. Más o menos un día después de la infección, de que ha llegado al hídeo y al colon, vamos a empezar con deposiciones líquidas con un poco de moco y sangre. ¿Listo? Pero mientras más días pasen, la cantidad de sangre va a ser mucho más notoria y va a venir acompañado de pujo y tenesmos, que son los espasmos rectales. Es esa sensación de defecación dolorosa que se tiene con la diarrea. ¿Listo? Además, tenemos dolor abdominal bajo, porque vamos a estar con muchos espasmos intestinales. En los niños y adultos, en los niños y adultos mayores, me va a producir una deshidratación muy importante, lo cual me puede llevar a acidosis e incluso la muerte del paciente. La enfermedad por la chigela disenteríae puede llegar a ser muy grave asociado a esto. Me va a producir acidosis, acidosis metabólica y además esto me va a llegar a afectar al sistema respiratorio y el paciente va a fallecer. A veces, cuando nosotros tenemos la diarrea por la chigela, la bacteria va a ser eliminada por las heces. ¿Listo? Pero como vamos a tener a nuestro sistema inmunológico activado, este se va a empezar a intentar detener el proceso infeccioso. Vamos a tener la formación de los anticuerpos para intentar detener la progresión de la bacteria. Entonces, si sospecho de una gastroenteritis por chigela o una infección estomacal por chigela, tengo que pedir prueba de heces, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la prueba de heces, me lo van a hacer un cultivo, me lo van a hacer la tinción y pruebas bioquímicas para poder identificarlo de forma correcta. No es muy común realizar serología. En países con mucho dinero se usan las pruebas NAD, que es la búsqueda de los antígenos, pero en nuestro medio no es común. ¿Por qué? Porque es muy caro para hacerlo. En países como Estados Unidos, sí se busca la serología, o sea, para identificar genéticamente a la bacteria. Inmunidad. Una vez que ingresa a nuestro cuerpo, vamos a ir generando lo que van a ser los anticuerpos específicos, ¿listo? Pero puedo enfermarme una vez y voy a tener anticuerpos. La siguiente vez que ingrese la bacteria, me voy a volver a enfermar. Porque la duración de mis anticuerpos no va a ser muy prolongado. Y además, como hay distintos tipos, nada me asegura que vaya a enfermarme con el mismo tipo. ¿Listo? Entonces, la IgA puede estar presente debajo de mis células del intestino para poder proteger. Pero nada me asegura que su protección va a ser al 100%. El tratamiento. Ciprofloxacina, ampicilina, doxiciclina y el sulfametoxazol trimetropil. Es una gram negativa. Entonces, si ustedes no dan el tratamiento correcto, puede llegar a generar resistencia. En estos casos, pueden darle lo que es la acitromicina. La resistencia a los fármacos puede transmitirse por plásmidos y también por los transposones. Entonces, puede ser resistente a la sulfametoxazol trimetropil, a las tetraciclinas, al clorofenicol, ampicilina, sulfametoxazol trimetropil, acitromicina, cefalosporinas y las fluoroquinolonas. Mientras más veces hagamos tratamiento contra un tipo de shigela, mayores oportunidades tenemos de generar resistencia. Epidemiología, prevención y control. Las shigelas son transmitidas por los alimentos de los dedos y también las heces y las moscas. ¿Listo? Entonces, deseamos que tiene una dosis infecciosa muy baja. Solamente necesito 100 bacterias para desarrollar la enfermedad. Entonces, para poder controlar a la bacteria, yo necesito controlar de forma correcta lo que es el control sanitario, el control de los alimentos, también el de la leche, el agua residual y el control de las moscas. Tengo que aislar a los pacientes y realizar una eliminación discreta. Esto en lugares donde no haya lo que es el saneamiento básico, ¿verdad? La parte de la eliminación del baño en los desechos. Aparte, tengo que encontrar a los pacientes asintomáticos o portadores, que estos en sus heces van a seguir transmitiendo la enfermedad. Es por eso que a todas las personas que vayan a trabajar con alimentos, siempre sales a hacer las pruebas para ver si tienen a la shigela. ¿Listo? Entonces, chefs, cocineros, tienen que tener una prueba de shigelosis negativa, porque si no, van a poder contaminar a más personas al movilizar o al tener contacto con los productos. Y una vez que encontramos a un paciente, tenemos que empezar con tratamiento inmediatamente. Ahora sí, es su turno. Dígame, ¿tienen dudas, preguntas de la shigela? Antes de irnos a la salmonella. Doctora, ¿podría explicar ese cuadro de tratamiento que dijo? ¿Qué parte cita exactamente? Hay un cuadro que dijo de tratamiento donde estaba la... Primero, ese cuadro, ese cuadro. No, simplemente esto es, ¿cómo ha ido evolucionando la shigela con el paso de los tiempos en cuanto a la resistencia? ¿Listo? Primero, entonces, ha generado resistencia con las sulfonamidas, luego contra la tetraciclina, el clorapenicol y así sucesivamente ha ido evolucionando su resistencia. Doctora, ¿cuándo se le da cipro, puede ser en tableta? Sí, sí, puede ser en tableta. ¿Más acompañado, más homeprazol? ¿O puede ser solo? Depende. Si tu paciente tiene gastritis, lo ideal sería que también le des un protector. ¿Listo? Si tiene gastritis o antecedentes de gastritis. Porque creo que la trimetropin viene en jarabe, ¿verdad? También viene en... El sulfametosazón, el trimetropin viene en tabletas, de 400 y 800. Ah, ok, doctora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y la acetromicina que dice ahí en niños no es muy fuerte? No, en caso de que tú empieces con tu tratamiento y no presentes, vas a empezar en niños, siempre con el sulfametoxazol trimetropin. Después del tercer día no ves que mejora, entonces posiblemente vamos a pensar en resistencia. Si tienes la oportunidad, haces cultivo. Si no, puedes cambiar medicamento. Y iríamos aquí. La acetromicina no es tan fuerte si das en la dosis correcta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nudas, preguntas? ¿Nuda? Doctora, doctora, hace ratito dijo algo sobre los cocineros. Creo que se les tenía que hacer una prueba. ¿Me podría explicar eso, por favor? No la escucha muy bien. Claro. Es que otra enfermedad se va a transmitir gracias o a partir de las heces de las personas. ¿Listo? Entonces, los cocineros, chefs, todos ellos tienen que tener prueba de shigelosis negativa. ¿Listo? Entonces, hacerse un copro parasitológico y ver que dentro de las heces no hay la shigela. Porque en caso de que sea positivo, cada vez que va al baño, en sus heces, sigue eliminándose la bacteria. Hay algunos pacientes que no van a presentar sintomatología y estos van a ser mis portadores. Estos pueden llevarme a contagiar a un gran número de personas. ¿Listo? Por eso, cualquier persona que trabaje en cocina, siempre tienen que, les van a pedir las pruebas de forma regular. Tanto de lo que es shigela, salmonella, que tenemos muchos portadores para poder identificarlos. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, dudas, dudas? A la una, a las dos, tres. Ok. Vámonos con la salmonella. Las salmonellas tienen, al igual que las otras, son bacilos gram-negativos. ¿Listo? Van a ser muy móviles porque, vean, están rodeados de tanto sus flagelitos y también lo que son sus pilis o pimbrias. Vamos a tener distintos tipos de salmonellas. Se los he ido clasificando de distinta forma dependiendo del material genético que ellos tienen. Tenemos alrededor de 100 tipos distintos de salmonella que van a llegar a producir algún tipo de enfermedad, ya sea en las personas o en los animales. Las principales especies son la entérica y la bongori. ¿Listo? La entérica tiene cinco especies. La uno, de la uno a la... Vamos a ir avanzando así. La uno es la entérica. La dos, la salamae. Tres A, arizonae. Tres B, diarzonae. La cuatro, la onjonteae. Y la sexta es la índica. Pero no se preocupen, no tienen que memorizarlas. La más importante de todas estas es la entérica. ¿Listo? Es la principal. Los serotipos, cuatro serotipos de salmonella me van a producir fiebre entérica. Esto podemos identificarlo mediante el análisis bioquímico y serología. Dentro de las importantes están la paratipi A, la paratipi B, la coloreasis y la del tipi B. ¿Listo? Entonces tengo la paratipi A, la paratipi B, el coloreasis y la tipi simplemente. Entonces vamos a ver aquí un poquito cómo va a ingresar la bacteria. Tres B, el coloreasis y la salmonella me van a producir fiebre entrando. Tres B, el coloreasis y la salmonella me van a producir fiebre entrando. Tres B, el coloreasis y la salmonella me van a producir fiebre entrando. Ahora vamos a zoomar en la bacteria. Vamos a ver un segundo tipo 3 secretia. Es un segundo syringe que va a poner proteín en la vacuación. Y ya está. Ahora vamos a proteger el coloreasis. Ahora vamos a la coloreasis. Vamos a la coloreasis. Vamos a la coloreasis y la coloreasis. La bacteria no importa. ¿Vas a ver? Se las que se van a producir fiebre entrando. ¿Vas a producir fiebre entrando? Entonces, no va a morir. No solo eso, se empieza a dividir. Y dividir, y dividir. Y, eventualmente, se dividirá tanto, que esta cosa, probablemente, explotar y liberar la bacteria. No sabemos nada sobre el final evento. Por eso no me dejaría que los video animadores descarguen la célula explotar. No sabemos lo que ha sucedido. Si lo ha sucedido, no lo hemos visto. Ok. Muy bien. Entonces han visto cómo va a ir ingresando al intestino, adhiriéndose, para empezar a reproducirse una y otra y otra vez. ¿Listo? Entonces, a esta bacteria, su motilidad es lo que le va a permitir llegar a distintas partes del intestino para comenzar a reproducirse de mejor manera. Y, mientras más se reproduzca, más sintomatología vamos a llegar a tener. La salmonella tipi, la coloreasis, la paratipia y la paratipia B son las principales causantes de infecciones en el ser humano. ¿Listo? Y si yo voy a tener contacto con estas bacterias, la cantidad de bacterias que debo ingerir no es tan elevada. Está entre 103 y 108. ¿Listo? Estos vamos a tener también que son patógenas en animales. Y los animales llegan a constituir un reservorio para la infección humana. Podemos encontrar salmonella en pollo, cerdo, roedores, ganado, mascotas, en especial lo que van a ser los reptiles, las tortugas y muchos otros. Es por eso que, por ejemplo, el pollo no se consume mal cocido o a término medio. ¿Listo? Entonces, eso es lo interesante de esta, de esta bacteria. Eso, doctora. Dime. Eso, pero también lo digo. Eso es este, la salmonella es la tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea. Sí. Una de las enfermedades que nos va a producir es esa. ¿Listo? Entonces, es la que nos va a producir la fiebre tifoidea. El pollo nunca se lo consume a mal cocido o a tres cuartos. No, siempre tiene que ser bien cocido. ¿Por qué? Por el riesgo de salmonella. Ahora, siempre tenemos que tener mucho cuidado con la carne de cerdo, también dependiendo de dónde va a venir, roedores, el ganado vacuno. Eso depende del manejo y mantenimiento de la carne. Cuidado con las mascotas, en especial los reptiles y tortugas, que son las principales. Y cuando consuman el huevo, siempre lavarlo poco antes de consumirlo. Porque hay personas que cuando llega a la casa el huevo lo lavan, ¿verdad? Para evitar a la salmonella. Pero la cáscara del huevo, al tener contacto con el agua, permite que más bien los poros del huevo se abren y permiten que la bacteria ingrese a su interior. Entonces, siempre que van a usar huevito, lavarlo antes de usarlo. No días antes, ni un día antes, nada. Porque la humedad abre los poros y creamos efecto contrario. Los microorganismos casi siempre van a ingresar a nuestro cuerpo a través de la vía oral, con alimentos o bebidas contaminadas. La dosis infecciosa, como les decía, es de 105 a 108 salmonellas. Entonces, yo tengo que consumir esta cantidad para poder enfermarme. Van a producir tres tipos de enfermedades, pero también pueden haber formas mixtas, ¿ok? Entonces, una de las enfermedades que me va a producir es la fiebre tifoidea, o también llamada fiebre entérica. Este síndrome es producido solo por algunos tipos, en especial la típica, es la más importante. Una vez que la bacteria llega al intestino, va a ingresar hacia lo que son los ganglios linfáticos. Una vez que estén los ganglios linfáticos, va a ir hacia la circulación y va a ser transportado por la sangre a muchos órganos. También parte va a ir hacia el intestino, ¿listo? Pero no va a estar solo ahí, va a estar distribuido en distintas partes del cuerpo. Se va a multiplicar en el tejido linfoide intestinal y va a ser excretado en las heces. Entonces, no está centrándose en el intestino, está en diversas partes del cuerpo. Ahora, es por eso que su periodo de incubación puede ir de 10 a 14 días, porque tiene que poder reproducirse primero. Y como está yendo a distintos órganos, le va a tomar un poquito más de tiempo. Cuando está migrando a distintos órganos, también va a llegar a la vesícula. En la vesícula se va a esconder, ¿listo? Por eso los portadores tienen la bacteria al interior de la vesícula. Después de estos 14 días, el paciente va a empezar con fiebre. Esta fiebre es elevada, malestar general, cefalea, estreñimiento o diarrea, bradicardia y mialgias. ¿Por qué me presenta todo esto si es que está yendo hacia el intestino? No está solo en el intestino, está yendo por el sistema linfático y por la sangre a distintos órganos. Entonces, voy a tener sintomatología general. La fiebre se eleva hasta alcanzar una meseta. ¿Qué es eso? Es que se eleva tanto y una vez que llega a su pico, se mantiene en esto por algún tiempo. Entonces, va a llegar a una fiebre de 39 grados en algunas oportunidades y se va a mantener en esta temperatura por algunos días. ¿Listo? Puede presentar hepato, esplenomegalia y además vamos a tener manchas de color rosado en la piel. En la parte anterior, ya sea en el tórax o en el abdomen. ¿Listo? Además, en algunas oportunidades vamos a tener que cuando hagamos una prueba de sangre, los leucocitos van a ser normales o bajos. Entonces, si son bajos, voy a tener una leucopenia. Si nosotros hacemos un tratamiento, la mortalidad es muy baja. Vamos a tener hiperplasia y necrosis del tejido linfoide, hepatitis, necrosis focal del hígado, inflamación de la vesícula biliar, puede llegar hasta la zona del periosteo, los pulmones y otros órganos. ¿Listo? Entonces, tenemos distintos tipos de salmonellas, pero las que están producidas a la fiebre tifoidea va a ser en especial la titi. Puede venir en lo que son los alimentos, como ser los mariscos, frutas crudas, verduras, leche y lácteos. En la sintomatología, voy a tener una fiebre mayor a 39 grados por más de 3 días, además de cefalea o dolor de cabeza, malestar general y tos seca. Aparte, vamos a tener constipación o diarrea, puede ser cualquiera de los dos, no es obligatorio que venga con diarrea. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, exantema macular o también llamado roceolatífica, lengua sabural, hepatomegalia y esplenomegalia. Para el diagnóstico, tengo que hacer lo que es la prueba de aglutinación de Vidal o la prueba de Vidal. Si me sale el antígeno O y el H más de 1 en 160, lo consideramos positivo. ¿Listo? Eso es un test de aglutinación y va a venir con los valores. Cuando les entreguen el resultado, va a decir positivo entre cuánto, ¿ok? Y 1 en 160 ya es positivo. En el libro, ustedes van a encontrar valores más elevados, pero esos son los valores del libro que es de Estados Unidos. En nuestro medio, más usamos el 1 en 360. ¿Listo? Entre el tratamiento, como primera línea, cloranfenicol, ciprofloxacina, ampicilina, amoxisulfa, metoxasol, trimetropin o la cefixima. De segunda línea, ceftriaxona y acitromicina. De fiebre tifoidea. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Dijo que en Bolivia se utiliza más en el diagnóstico el TPO y la HB. Sí, estos son los antígenos. ¿Las que tenían sus antígenos? Vas a pedir simplemente en tu pruebita, por favor, realizar una prueba o una reacción de Vidal. Y ahí te van a salir antígeno O, cuánto es antígeno H, cuánto está. Y generalmente es 1 en 360. Si te sale esto o más, es positivo. Ya, y las otras dos, la paratipi A y la paratipi B, que también suelen venir en el análisis de acción de Vidal. De acción cruzada te puede salir, ¿listo? Pero lo más común es que solamente sea la tipi. Y es la única prueba que se va a realizar. Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Ahora, esa es la primera, la fiebre tifoidea. Ahora veamos a la bacteremia con lesiones focales. Aquí es cuando la bacteria ha ingresado por vía respiratoria. Pero, después de eso, ha empezado a multiplicarse. Pero ha ido hacia la circulación. ¿Listo? Una vez que ha estado en la circulación, lo que ha pasado es que ha ido a distintos órganos. Como por ejemplo, pulmones, huesos o meninges. ¿Listo? Entonces, podemos tener una neumonía por salmonella. No es común, pero puede ir. Puede producirme una peristiositis o una osteomielitis, cuando va a ir hacia los huesos. O una meningitis. Entonces, puede ir a distintos lugares, distintos órganos. No solamente se va a quedar en el tracto gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, para este caso, para poder diagnosticar este tipo de infecciones, tengo que realizar pruebas de diagnóstico. O sea, cultivos o lo que van a hacer el frotis. ¿Listo? Porque no va a ser la primera bacteria en la cual vamos a pensar. Si tengo una neumonía, no es lo primero en lo que voy a pensar una salmonella. Pero tengo que ver que a veces el resultado va a ser un tantito inesperado. Si ustedes están haciendo tratamiento, no presentan mejora, hacen cultivo, a veces entonces les podría salir una salmonella que ha logrado llegar hacia el pulmón. ¿Listo? Lo bueno es que no es poco frecuente, pero sí tienen que saber que puede existir la probabilidad de que ocurra. La enterocolitis. Esta y la fiebre tifoidea son las más frecuentes. ¿Listo? Entre las dos, la que es mucho, mucho más frecuente es la enterocolitis. Después de 8 a 48 horas de ingestión de la salmonella, el paciente va a tener náuseas, cefalea, vómito, diarrea, poco eliminación de leucocitos en las heces y no va a tener una fiebre muy marcada. La fiebre tifoidea solamente va a tener una febrícula. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a tener lesiones inflamatorias tanto en el intestino delgado como en el colon. Puede ocurrir en pacientes inmunodeficientes y cuando no presenta mejoría clínica, tengo que pensar en hacer un cultivo. Entre las pruebas diagnósticas, va a depender, ¿verdad? Si es una fiebre tifoidea, tengo que hacer una prueba en sangre. Si es una gastroenteritis o solamente se está en la parte del sistema digestivo, entonces es un examen en heces. ¿Listo? Los cultivos de orina pueden ser positivos después de la segunda semana en caso de tener una infección urinaria por salmonella. Las fiebres de origen entérico en las heces vamos a tener resultados positivos después de la segunda o tercera semana. Cuando nosotros hacemos un cultivo de la secreción duodenal, me va a indicar cuando un paciente estaba en el estado de portador, que es ahí donde se esconde del tratamiento. Va a ir hacia lo que es la vesícula y ahí se va a encerrar para poder prevenir ser destruida. Los métodos bacteriológicos para el aislamiento de la salmonella, tengo el cultivo en medio diferencial, en medio selectivo y en medio enriquecido. En la prueba serológica puedo hacer la prueba de aglutinación, pero lo más común es la prueba de aglutinación con dilución en tubo o también llamado reacción de Vidal. ¿Listo? Entonces, cuando las aglutininas que son producidas por la bacteria se vayan elevando después del proceso infeccioso, yo tomo una muestra de sangre y hago la reacción de Vidal. En países como Estados Unidos se toma dos muestras con un lapso de 7 a 10 días para ver cómo está evolucionando. En nuestro país solamente tomamos una muestra y empezamos tratamiento. Bien, en Estados Unidos se maneja el antígeno O superior a 320, pero en nuestro medio ya es positivo más de 160. ¿Por qué? Porque en nuestro medio es más común, entonces es necesario que nosotros hagamos el tratamiento adecuado. Inmunidad. Una vez que la bacteria va a ingresar a nuestro cuerpo, se va a activar lo que es la memoria inmunológica celular, tanto de la memoria, de la formación de los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, estos me van a proteger en caso de reinfección. Cuando yo me enfermo por segunda vez con una salmonellosis, la bacteria disminuye su agresividad. ¿Listo? Entonces, la primera vez que me enferme va a ser una bacteria muy, muy agresiva. Ya la segunda vez no va a ser tanto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tengo la formación de anticuerpos y mis anticuerpos van a poder detener la progresión de la enfermedad. Tratamiento. Aunque en la fiebre entérica y en la bacteremia las lesiones son focales, es necesario que nosotros siempre, siempre, siempre hagamos tratamiento. Porque lo que queremos evitar es que se genere el estado de los portadores. ¿Verdad? Entonces, cualquier persona cansalmonella tiene que ser tratada. Aparte, porque me puede llegar a producir una gran pérdida de líquidos y electrolitos, tengo que hacer la reposición de estos. ¿Listo? De primera elección va a ser las fluoroquinolonas y la acitromicina. Pero es una gran negativa. A veces puede generar resistencia. Aunque esta no genera tanta resistencia como lo que va a ser la shigela. Entre otras opciones, puede usar cefalosporinas y lo que es la ampicilina. El tratamiento, entonces, va a estar en base de la ampicilina, el sulfametoxisoltrimetropin y cefalosporinas de tercera generación. Tenemos que tener mucho cuidado con la resistencia porque un mal tratamiento o dosis bajas del tratamiento me va a llevar a resistencia. En los portadores, los microorganismos van a residir en lo que es la vesícula biliar y en las vías biliares. ¿Listo? Entonces, el paciente ya no tiene sintomatología, pero todo el tiempo sus heces o su defecación va a estar cubierta por la sarmoneda. En la parte de la epidemiología, las heces de las personas que tienen la enfermedad asintomática se constituyen o llegan a ser nuestros portadores. Y nosotros tenemos que detectarlos de forma oportuna porque son estas personas las que diseminan la enfermedad. Algunas especies animales como las vacas, roedores, aves de corral, pueden llegar a tener distintos tipos de salmonella, incluso en su carne o excretas. Es por eso que tenemos que coserla de forma correcta. Hasta aquí. Soy solo yo hablando. ¿Tienen alguna pregunta? No, está todo bien, todo claro. Ok. Vamos a ver la siguiente semana en el examen. Ok. Entonces, vamos a ver los portadores. Después de una infección, a veces vamos a tener síntomas muy ligeros que me van a hacer pensar que ni siquiera me he enfermado. Estos son los más peligrosos porque se van a llegar a convertir en portadores. La bacteria va a llegar hacia la vesícula donde va a comenzar a vivir. ¿Listo? El 3% de las personas que sobrevivan a una fiebre tifoidea se van a convertir en portadores permanentes y van a mantener a la bacteria en lo que es la vía biliar. ¿Listo? A veces puede ir hacia el intestino donde también va a seguir reproduciéndose o en las vías biliares. Las fuentes de infección donde vamos a tener contacto con la bacteria son el agua. Cuando está contaminada con heces, puede llegarme a producir distintos tipos de epidemias. Otros, como serían las leches y otros productos lácteos. Leche no pasteurizada. Hay gente, ¿verdad? Que toma leche de burro también en la calle. Todas esas pueden llegar a tener salmonella. O el de los mariscos cuando están proviniendo de aguas contaminadas. Lamentablemente no sabemos, ¿verdad? En qué tipo de agua está. El huevo. Ya saben que si la gallina está enferma, sus huevos también van a ser contaminados. Carnes o sus derivados. Por eso tenemos que hacer cocer muy bien la carne. Drogas reactivas, como lo que es la marihuana. Este ha sido por la parte de la traducción de Estados Unidos, marihuana. Y otras drogas o algunos colorantes que estén hechos en base a animales. También la podemos encontrar en animales caseros, en especial los reptiles, como son las tortugas y algunas otras de esas. Prevención y control. Necesitamos poner en práctica medidas sanitarias para prevenir la contaminación de los alimentos y también la contaminación del agua. Porque si nosotros contaminamos el agua, podemos generar epidemias. Tenemos que hacer cocer de forma muy minuciosa lo que es el polo, la carne y los huevos infectados. Y cuando te encontramos a un portador que trabaja en cocina, o sea, un portador que sea chef, tenemos que hacerle primero el tratamiento antes de que regrese a su fuente de trabajo. Entonces, dentro de las fiebres entéricas, hemos dicho septicemias y enterocolitis. La fiebre entérica, el periodo de incubación puede ir hasta 20 días. El inicio es insidioso. Vamos a tener una fiebre alta. La enfermedad va a ser muy duradera. Podemos tener estreñimiento o diarrea. El hemocultivo va a ser positivo durante la primera y segunda semana. Y el copocultivo va a ser positivo desde la segunda semana. Cuando esté en el torrente sanguíneo, el inicio, el periodo de incubación es variable. Va a depender de la velocidad de reproducción de la bacteria. El inicio es brusco. ¿Listo? Vamos a tener alteraciones en la temperatura. La duración de la enfermedad igual va a ser variable. Va a depender de la respuesta del sistema inmunológico. Síntomas digestivos, no va a haber. Hemocultivo va a ser positivo cuando tengamos la fiebre alta. El copocultivo puede y no puede ser positivo. ¿Por qué? Porque la bacteria no se está reproduciendo en el intestino. La enterocolitis, el periodo de incubación es mucho más rápido. Dentro de las primeras 48 horas, vamos a presentar sintomatología. Es de inicio brusco. Fiebre baja, por lo general febrícula. ¿Cuánto tiempo va a durar la enfermedad con síntomas muy marcados? De 2 a 5 días. Puede presentar náusea, vómito, diarrea de inicio. El hemocultivo va a ser negativo porque se está reproduciendo dentro del intestino, no en el torrente sanguíneo. Y el coprocultivo va a ser positivo. Aquí, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿qué diferencia hay entre septicemia y bacteriemia? En la bacteriemia, solamente vas a tener a la bacteria circulando en la sangre. Todavía no se ha llegado a reproducir tanto. Simplemente está ahí. En la septicemia, ya te está produciendo. Está en la sangre, pero ya viene acompañado de falla multiorgánica. Hay otra. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, primero te da lo que es valteriemia y luego pasa la septicemia. Sí, ese sería el orden. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A la una, a las dos. Doctora. Dime. ¿Un portador puede curarse? No entendí muy bien esa parte. Sí. Tienes que hacer tratamiento. Y se puede eliminar. ¿Listo? ¿Y en el caso de que no se elimine? En algunos países se optaba por sacar la vesícula, pero eso está muy entredicho. Hay muchas personas que dicen que no es justificación suficiente como para extraer la vesícula. Pero en algunos lugares se procedía a eso. ¿Listo? Entonces, tendríamos que hacer cultivo del líquido de la vesícula, de la secreción, y ver si es resistente a algo. Y si no, dar tratamiento combinado hasta que se puede eliminar. La única forma, doctora. Sí. Ya, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, una, hola, dos, uno, dos, tres. Dime. La persona puede vivir con una fiebre tipo idea en caso de que no realice ningún tratamiento, no opte por ese camino. Es un tantito complicado porque la fiebre tipo idea es cuando ya está generalizado. Si fueran las otras dos, sí, puede estar mucho tiempo con estas. Pero como la fiebre tipo idea te va a afectar a muchos órganos, se te puede complicar rápidamente. El paciente con fiebre tipo idea siempre va a ir a buscar consulta. Por el malestar que va a tener, por la fiebre que no va a bajar, por el resto de la sintomatología, entonces siempre va a buscar atención médica. De que puede vivir, puede vivir, pero el problema es que si va liberando sus toxinas, puede producir daño a nivel del sistema nervioso central y el paciente se va a morir. Ya, ¿y de cuánto tiempo estaríamos hablando para que aparezcan los síntomas sintomatología? La sintomatología puede ser hasta dos semanas después de que has ingerido la bacteria. Hasta dos semanas podemos esperar, o entre 10 días a dos semanas. ¿Listo? Entonces, pero para que se te complique así, exactamente el tiempo no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque va a depender del sistema inmunológico y de la cantidad de bacterias que están reproduciéndose. Ya, otra, una última preguntita. ¿La fiebre tipo idea puede ser contagiosa, no, Mincho? Que puedes contagiarle por medio de la compartición de ciertos utensilios, como cucharas, el mismo vaso. ¿Eso es posible? Sí. Cuando tienes un paciente con fiebre tipo idea, tienes que separar sus utensilios y lavarlos diferente, con un poquito más de cloro para poder eliminar a la bacteria. No mucho, ¿verdad? No mucho cloro. Puede ser una cucharita de cloro en un litro de agua. Eso lo disuelves y ahí vas a dejar remojando sus utensilios y después lo vas a lavar. Y mucho cuidado cuando hagan preparaciones con cloro, porque a los animales, en especial a los gatitos, les gusta mucho el agua con cloro. Y se lo pueden tomar por accidente y se va a morir. ¿Alguna otra pregunta? A los niños también les gusta por el olor. Entonces, mucho cuidado si van a hacer la preparación. Ok, ahora sí. ¿Otra pregunta? No, hasta la gracias. Perfecto. Muy bien, Aidea. La quilla, simplemente una lista de las más frecuentes. ¿Listo? A quien más vamos a tener es a esta, a la TIFI, a la cual vamos a encontrar con la reacción de Vidal. Ahora, el tratamiento para una diarrea aguda es importante que tenga tres pilares fundamentales. El manejo de la deshidratación, porque la deshidratación me puede llevar a la muerte de mi paciente. Manejo de la parte nutricional o dietética y el manejo antimicrobiano. ¿Listo? El manejo de la deshidratación me va a ayudar a prevenir posibles o futuras complicaciones. El manejo dietético me dice que tengo que hacer una dieta para intentar controlar la diarrea y el antimicrobiano se entiende, ¿verdad? Con antibióticos. Ahora, un niño con diarrea, ¿puede comer todo o qué cosas no puede comer? ¿Qué me dicen? ¿Pescados? ¿Pescados? ¿Qué más? ¿Qué más no puede comer un niño con diarrea? Chocolate. Muy bien, chocolate, tampoco puede. ¿Por qué? Diarrea osmótica. La cantidad de azúcar va a hacer que salga más líquido del interior de nuestros enterocitos. Muy bien, Dainé. Verduras frescas. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cereales? Carnes rojas. Muy bien, carnes rojas. Muy bien. Ahorita vamos a ver de los cereales. Eso vamos a dejarlo en un espacito especial. Lácteos. Muy bien. ¿Por qué me puede dar una diarrea por alteración en la intolerancia a la lactosa? ¿Listo? Entonces, sí puede ser posible. Que los lácteos también. Frituras. Muy bien. Frituras no puedo. Porque también me van a aumentar la diarrea por algún tipo. Me van a la grasita. Me va a aumentar la diarrea. ¿Listo? Salchitas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar? Perfecto. Todo lo que han dicho está muy bien. Excepto uno. Dos carbohidratos. Los cereales. Cereales como el arroz, el trigo y el maíz se han empleado como fuentes de carbohidratos en las soluciones de rehidratación oral. Se dice que el uso de estos puede disminuir el número de evacuaciones y la duración de la diarrea en un 50%. Entonces, consumir durante el periodo de diarrea arroz, trigo y maíz me va a disminuir las probabilidades de, bueno, o me va a disminuir la frecuencia de la diarrea. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento de los cereales para rehidratar? La hidrólisis de los almidones, que están compuestos por carbohidratos en un 80-90% y de un 7 a 10% compuestos por proteínas, actúan como una liberación lenta de la glucosa y aminoácidos. ¿Listo? Esta liberación lenta de glucosa y aminoácidos me va a incrementar la absorción de sodio y agua. Entonces, me va a permitir retornar parte del sodio que estoy perdiendo. Entonces, me va a ayudar en la rehidratación. De entre todos estos, el que ha presentado mejores efectos o resultados ha sido el arroz. ¿Listo? Se absorbe mejor y me ayuda a controlar de mejor manera la diarrea. Es por eso que los cereales se recomiendan para el manejo de una enfermedad diarreica sin deshidratación. Entonces, viene un pacientito, le revisan, no parece estar muy deshidratado. Entonces, vamos a aumentar la cantidad de cereales aparte de una reposición de líquidos. Y ver si es de origen viral o bacteriano. Si es viral, mucho cuidado con la rehidratación y lo vigilamos. Si es bacteriano, empezamos tratamiento. Ahora sí. Dudas, preguntas, comentarios, algo. En el examen, entonces, va a entrar la parte de generalidades. ¿Listo? Todo lo que son generalidades, cómo se produce, qué es disentería, qué son tipos, la flora microbiana normal, etcétera. Después va a entrar la parte del enterococo, que es muy sencillito. Qué tipo de enterococo es, qué tipo de hemólisis produce, en especial cuál es, es el fecalis, ¿verdad? Y ya saben que este, como comensal, es bien bonito, pero como patógeno es muy agresivo. Lo más importante de este es su resistencia, que tiene una resistencia natural contra distintos tipos de antibióticos. Y cuando hablamos de una resistencia adquirida, aumentamos la lista de los medicamentos que van a, o que no tienen efecto en este. ¿Listo? Este va a llegar a afectarme o me va a llegar a producir lo que es una infección intrahospitalaria. Junto con la pseudomonas, son las bacterias intrahospitalarias más frecuentes. ¿Listo? Entonces, de lo que más nos habla es de la resistencia y de que para el tratamiento yo tengo que realizar un tratamiento combinado si quiero llegar a tener un buen efecto. Aquí está la lista de todas las bacterias que están generando resistencia y nada más hasta ahí. Y aquí hemos empezado el día de hoy. Sí. Es todo lo que les he mostrado ahorita, más lo que hemos explicado el día de hoy. Ese es el examen oral la siguiente semana.